Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy quiero presentarles a unos invitados especiales que nos ayudarán con el tema del día de hoy. ¿Quieren conocerlos? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien mis amores, ese es el tema del día de hoy. Repasaremos los números del 1 al 5. Ahora quiero que me acompañen a la siguiente actividad. Bueno mis amores, para esta actividad necesito de su ayuda. Quiero que me ayuden a realizar el conteo de los números del 1 al 5. ¿Están listos para ayudarme? Ahora veamos, tenemos el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿saben? Necesito que me ayuden también a ordenar este material de colores que tengo aquí desordenado. Para eso vamos a colocar la cantidad exacta de cada uno de los numerales. Necesito que presten atención y me ayuden a contar. Primero vamos a comenzar con este número que parece un patito. ¿Qué número será? El número 2. Entonces vamos a colocar dos legos de colores. Uno y dos. Vamos a ir formando una torre. Tenemos entonces dos. Ahora veamos qué otro numeral tenemos. Veamos. Podemos seguir con el número cuatro. Cuatro. ¿Cuántos necesitamos entonces? Cuatro. Iniciemos a contar. Uno, este sería dos, tres y cuatro. Miren, ya tenemos la siguiente torre. Ahora, ¿qué número seguimos? Vamos a proseguir con el número tres. ¿Con qué numeral? Número tres. Veamos ahora. Uno, vamos a contar. Dos y tres. Ahora quiero que me ayuden con el número cinco. ¿Están listos para contar? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Veamos. Veamos. ¿Qué número nos queda ahora por trabajar? Es el número uno. Y vamos a colocar entonces un objeto porque corresponde al número uno. Y ahora vamos a volver a repasar el conteo. Ayúdenme chicos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos entonces todo el material ordenado. Muy bien chicos. Ahora pueden seguir realizando el conteo en casita. Adiós.